Lo que les voy a calentar, quisiera no fuera cierto El primero de diciembre, que triste acontecimiento El señor que su mercado hizo el piaguer sin regreso Era un hombre muy formal, juntos era parejo Su misión era ayudar, especialmente a su pueblo Treinta años consecutivos, que Dios lo ve, cae en el cielo El corredor lo pidió, un gran abrigo por cierto Más que un oído asumbrido, era su brazo derecho A vos quiere pedir, un minuto de silencio Sus padres no se consuelan, lo llevan siempre en sus rezos Y su esposa y sus hijos, también lo lloran sus nietos Aprenderán a vivir, a vivir de él Los recuerdos, su ausencia se va a notar El diez y doce de enero, aquel de que lo apreciaba También los que lo quisieron, su corrió cantarán El diez y doce de enero En memoria de Jesús, que siga y siga las fiestas Ya no se lo concedió, volver al rancho a las vueltas Aunque no está con nosotros, y se siente su presencia Ya no se lo concedió, volver al rancho a las vueltas